¡Suscríbete al canal! Nunca en la vida, cuando empezábamos a finales de los años 80, pensamos también en las canciones que hacíamos ahí para pasar el tiempo, y ese recado a tanta y tanta y tanta gente. Y eso para nosotros es un orgullo. ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!